Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver cómo los personajes de la isla de Gilligan han cambiado luego de 59 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1964 y cómo lucen ahora, en 2023. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen, en 2023, los personajes de la isla de Gilligan. Número 14. Natalie Schaffer. Natalie Schaffer, conocida en la serie como Lovey, fue una actriz estadounidense. En la serie es de la esposa de Turston, y también es una millonaria adinerada. Aunque inicialmente es pomposa y snub, a lo largo de la serie muestra un lado más amable. Lamentablemente nos dejó el 10 de abril de 1991. Y así es como lucía a los 90 años de edad. Número 13. Russell Johnson. Russell Johnson, conocido en la serie como El Profesor, fue un actor estadounidense. En la serie es un científico y académico inteligente. Es capaz de construir una variedad de invenciones improvisadas para ayudar al grupo a sobrevivir en la isla. Lamentablemente nos dejó el 16 de enero de 2014. Y así es como lucía a los 89 años de edad. Número 12. Alan Hale Jr. Alan Hale Jr. interpretó a Capitán Jonas Grumby. En la serie es el capitán del barco S.S. Minnow. Es un personaje fuerte y paternal que a menudo se frustra con las travesuras de Gilligan. Lamentablemente nos dejó el 2 de enero de 1990. Y así es como lucía a los 68 años de edad. Número 11. Mike Mazurky. Mike Mazurky, conocido en la serie como Igor, fue un luchador profesional de lucha libre y actor austriaco quien desarrolló su carrera en Estados Unidos, trabajando en más de 100 películas. Lamentablemente nos dejó el 9 de diciembre de 1990. Y así es como lucía a los 82 años de edad. Número 10. Rory Cohn. Rory Cohn, conocido en la serie como Jonathan Kincaid, fue un productor y actor de cine estadounidense. Su verdadero nombre era Francis Timothy McCown. Lamentablemente nos dejó el 28 de abril de 1999. Y así es como lucía a los 76 años de edad. Número 9. Edward Follner. Edward Follner, conocido en la serie como Colonel, es un actor de personajes de cine y televisión estadounidense. Es más conocido por sus papeles en las películas de John Wayne. Hoy en día tiene 91 años de edad. Y así es como lucía. Número 8. Tina Lewis. Tina Lewis, conocida en la serie como Ginger Grant, es una actriz y cantante estadounidense que nació el 11 de febrero de 1934. En la serie a menudo es objeto de atención y admiración por parte de los demás hombres en la isla. Hoy en día tiene 89 años de edad. Y así es como luce. Número 7. Sasa Gabor. Sasa Gabor, conocida en la serie como Erica Tiffany Smith, fue una actriz húngara estadounidense que tuvo varios papeles en conocidas películas de Hollywood. Lamentablemente nos dejó el 18 de diciembre de 2016. Y así es como lucía a los 99 años de edad. Número 6. Dawn Wells. Dawn Wells, conocida en la serie como Mary Ann Summers, fue una actriz estadounidense. En la serie es una joven y dulce chica de campo. Es amable y trabajadora. Y contrasta con la personalidad más sofisticada de Ginger. Lamentablemente nos dejó el 30 de diciembre de 2020. Y así es como lucía a los 82 años de edad. Número 5. Nancy McCarty. Nancy McCarty, conocida en la serie como Bunny, es una actriz estadounidense que nació el 8 de junio de 1937 en Pittsburgh, Pensilvania. Actualmente tiene 85 años y así es como luce. Número 4. Jim Bacchus. Jim Bacchus, conocido en la serie como Thurston Howell III, fue un actor radiofónico, cinematográfico y televisivo. Además de actor de voz de nacionalidad estadounidense. En la serie es un millonario excéntrico que se muestra continuamente desesperado por la falta de lujos en la isla. Está acompañado por su esposa. Lamentablemente nos dejó el 3 de julio de 1989. Y así es como lucía a los 76 años de edad. Número 3. Glenn Langan. Glenn Langan, conocido en la serie como Glenn Langan, fue un actor estadounidense de teatro y cine, que nació el 8 de julio de 1917. Lamentablemente nos dejó el 26 de enero de 1991. Y así es como lucía a los 74 años de edad. Número 2. Vito Scotti. Vito Scotti, en la serie, es el jefe nativo. Es el líder de la tribu nativa que habita la isla. A menudo interactúa con los náufragos y se muestra amigable, aunque también puede ser misterioso y algo intimidante. Lamentablemente nos dejó el 5 de junio de 1996. Y así es como lucía a los 78 años de edad. Número 1. Bob Denver. Bob Denver, conocido en la serie como Gilligan, fue un actor estadounidense. En la serie es el primer compañero de viaje del barco que encalla en la isla. Es un marinero torpe y a menudo causa problemas involuntarios. Lamentablemente nos dejó el 2 de septiembre de 2005. Y así es como lucía a los 70 años de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.